Yo, Dani Romero, David Fueyo, en la casa, tú sabes. Ella va a la disco a bailar, no quiere amante, aunque vaya elegante y brilla como diamante. Ella va a la disco a bailar, no quiere amante, aunque vaya elegante y brilla como diamante. Ella pide más, ella pide más, ella pide más, y no sale nada de nada, nada de nada. Ella pide más, que ella pide más, que ella pide más, y no sale nada de nada, nada, nada de nada. Yo, Dani Romero, David Fueyo, en la casa, yo, Dani Romero, David Fueyo, en la casa, yo, Dani Romero, David Fueyo, en la casa, tú sabes. Ella pide más, ella pide más, y no sale nada. ¡Oh! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!